Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos vemos para continuar hablando de temas de derecho, temas jurídicos en aquellos aspectos que son fundamentales para el ciudadano, en donde están involucrados derechos de todos y de todas y que es necesario saber desde el punto de vista jurídico cómo defenderlos, cómo protegerlos. En otra sesión habíamos hablado de la familia, igual que lo vamos a hacer en esta, y habíamos dicho que el artículo 42 de la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos. En esa anterior sesión hablamos de esos vínculos jurídicos. Para quienes no vieron ese programa y necesitan la información para poderla tener completa junto con el tema sobre el cual vamos a hablar hoy, al igual que estas diapositivas que están acá y que ustedes pueden ver en donde está contenido el discurso que yo estoy desarrollando, ustedes pueden entrar en YouTube, buscan por el canal y ahí van a encontrar estas presentaciones que se están haciendo para que ustedes puedan tener completa la información. Ese artículo 42, repito, dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Vamos a hablar hoy de esos vínculos naturales, porque ya como les digo, habíamos hablado de los jurídicos. Esos vínculos naturales hacen relación exactamente a lo que se conoce como la unión de hecho o unión marital de hecho, que es la que genera lo que se denomina compañeros permanentes. Esta unión de hecho vio la luz jurídica, es decir, el reconocimiento jurídico con la ley 54 de 1990. Esa unión nace por la voluntad responsable de dos personas de conformar una familia. Dice la ley 54 de 1990, que les acabo de mencionar, y aquí lo tengo citado en la diapositiva, en su artículo primero, que a partir de la vigencia de esta ley, y para todos los efectos civiles, esa ley, debo decirles que entró en vigencia a partir de los dos años siguientes. Es decir, nace y transcurrieron dos años para que empezara a decirse, ya desde el punto de vista jurídico, que entre una pareja había unión marital de hecho. Dice que es la formada entre un hombre y una mujer. Aquí hacemos la salvedad de que se está dando la información de carácter legal jurídico, pero que la conformación de la familia y de la organización familiar ha tenido una serie de modificaciones en relación a cómo se conforman las parejas. Y si bien es cierto, esta es una ley de 1990, que habla de un hombre y una mujer, a través de sentencias, por ejemplo, como la C-683 de 2015. Esas son sentencias de la Corte Constitucional. Dice que esta misma figura jurídica se aplica también para las personas del mismo sexo, pero ese no es el tema que vamos a plantear. El tema que planteamos, digámoslo en términos generales, es la pareja. Lo que exige esta ley, la 54 de 1990, es que dos personas sin estar casadas hacen una comunidad de vida permanente y singular, es decir, singular es monogámica, es decir, entre dos personas, y que para todos los efectos civiles se denomina compañero o compañera permanente a esas dos personas que forman parte de esa unión de hecho. Como vemos en la diapositiva que sigue, el artículo cuarto de la misma ley haciendo inicialmente la salvedad que desde que se inicia la convivencia existe la unión, no la sociedad patrimonial. La unión. Por ahora sepamos que desde el momento en que dos personas comienzan a vivir juntas, con un sentido de familia, de permanencia, un sentido monogámico, es decir, somos dos que vamos a formar una familia, a partir de ese momento se genera ya lo que jurídicamente se conoce como una unión de hecho y esas dos personas se denominan compañeros, compañeras permanentes. Ahora, esa existencia, dice ese artículo cuarto de la ley 54, la existencia de esa unión marital de hecho se declara por cualquier mecanismo de los siguientes, sea por una escritura pública antenotario, por un motoconsentimiento, por un acta de conciliación suscrita por las dos personas en un centro de conciliación que esté constituido legalmente, o por una sentencia judicial mediante el procedimiento normal del código civil, en donde de esto conocen los jueces de familia en primera instancia. Ahora bien, dijimos que a partir del momento en que comienzan a vivir juntos hay una unión de hecho, que es lo fundamental a partir de ese momento, que se constituye, al igual que cuando la gente se casa por rito religioso o por lo civil, una comunidad de bienes, que en el matrimonio se llama una sociedad conyugal, y que en la unión de hecho se denomina una sociedad patrimonial. Esa sociedad de bienes, para que se constituya cuando la gente no se ha casado, sino que viven juntos como compañeros permanentes, se necesita que hayan transcurrido dos años, cosa que no acontece en el matrimonio, se necesitan dos años de convivencia. Por eso lo ven ustedes acá, y se dejó la anotación para que ustedes la recuerden, y es que a partir de los dos años de convivencia hay una sociedad patrimonial marital. Es decir, se configura esa bolsa común de bienes, igual que cuando la gente se casa, solo que en el matrimonio no se necesita que pasen dos años. Entre los compañeros permanentes, sí se necesita que hayan pasado dos años de convivencia. ¿Por qué? Porque el espíritu del legislador es que haya realmente un sentido de familia, de organización familiar, de permanencia en esa convivencia, convivencia, de estabilidad. El artículo segundo de la misma ley 54, dice, se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente, dice, cuando existe una unión marital de hecho durante un lapso o no inferior a dos años. Se necesita que esas dos personas no tengan impedimento legal para casarse. Y dice, o cuando existe esa unión marital de hecho entre dos personas que, por ejemplo, estuvieron casadas anteriormente, están separadas o están divorciadas o les decretaron la cesación de efectos civiles y se juntan. Pero ojo, cuando alguno de los dos o los dos que decidieron vivir en una unión marital, de hecho, como compañeros permanentes, han tenido una relación previa por matrimonio civil o religioso que produce efectos civiles, la sociedad conyugal que se formó debe de al menos haberse disuelto. Cuando nació la ley, decía disuelta y liquidada, pero posteriormente, a raíz de desarrollo jurisprudencial y luego legal, se llegó a que no hay necesidad de que esté liquidada, pero sí disuelta. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir, es decir, ir paralelos al mismo tiempo, vivas una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial marital. Eso es importante. Y es importante también que se sepa que la sociedad conyugal no se necesita que esté liquidada, esté disuelta. Ahora, si a uno de abogado le preguntan, uno diría que esté también liquidada, porque esto le evita problemas jurídicos a las personas sobre los bienes. Si ustedes ven acá también en la diapositiva que están los dos cuadros completamente diferenciados, ese artículo segundo dice los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores, es decir, en el A y el B que ustedes ven acá en la diapositiva porque está citado textualmente el artículo, dice podrán declarar la existencia de esa sociedad mediante dos mecanismos. Si están de acuerdo, por mutuo consentimiento, lo hacen en una escritura pública frente a un notario y acreditan la unión marital de hecho. Es decir, pueden hacerlo de dos maneras, o van ante el notario y le dicen mire, nosotros somos compañeros permanentes, declare la unión de hecho, llevamos dos, tres, cinco, veinte años viviendo juntos, declare que entre nosotros existe una sociedad patrimonial marital o se hace ante un juzgado. Digamos que uno tendría que decir que cuando llegan al juzgado es porque ya se separaron y están solicitándole al juez de familia que declare la existencia de la unión de hecho como efecto de la misma, se declare que existió una sociedad patrimonial marital y se le dé vía a la disolución y liquidación como acontece con la sociedad conyugal cuando la gente se ha casado por rito religioso o por lo civil. En la siguiente diapositiva ven ustedes que el artículo quinto, estamos hablando de la ley 54 de 1990, dice, la sociedad patrimonial marital se disuelve por mutuo consentimiento y cuando la gente está de acuerdo pues simplemente va al notario o ante un centro de conciliación y ahí mediante un documento declaran que existe la unión de hecho y que luego de dos años porque llevan cuatro, cinco, diez o dos se generó esa sociedad patrimonial y que su decisión es disolverla. también puede hacerse de mutuo acuerdo entre los compañeros permanentes mediante como lo dije acta suscrita ante centro de conciliación o cuando ya concurren ante un juez porque hay una sentencia judicial que digamos es como lo más común y es que compañeros se separan se ven enfrascados en el lío de cómo dividimos los bienes o en el erróneo concepto de que por ser compañeros simplemente así como se unieron se desunen y no hay necesidad de nada más es decir lo suyo es suyo y lo mío es mío eso no es así porque por eso nació a la vida jurídica la unión de hecho con la ley 54 de 1990 la única diferencia si uno finalmente va a mirar y lo ven ustedes aquí en esta diapositiva y pueden revisar todas las anteriores en YouTube como les indiqué al comienzo la única diferencia realmente es que en el matrimonio la gente se casa y de inmediato nace la sociedad conyugal en la unión de hecho la gente se junta a vivir pero han de transcurrir dos años para que nazca a la vida jurídica esa sociedad de bienes esa sociedad patrimonial ahora el artículo octavo de la misma ley y aquí hay algo que también diferencia la unión de hecho del matrimonio cuando la gente se ha casado puede durar separada y uno lo ve en la práctica 10 años 5 años 20 años y nunca disuelven ni liquidan la sociedad conyugal y de pronto a los 20 años incluso ni siquiera habían registrado el matrimonio cuando es por lo católico o por cualquier otro rito religioso van y lo registran y proceden a presentar la demanda de disolución y liquidación de la sociedad conyugal resulta que cuando es una unión de hecho esa solicitud ante notario ante centro de conciliación o ante un juez debe hacerse dentro del año siguiente a aquel en el cual las personas se separaron pongo un ejemplo simple si las personas que vivían juntas como compañeros en una unión de hecho se separan en enero si a diciembre no han disuelto y liquidado esa sociedad patrimonial marital ya no lo van a poder hacer esa sí que es una anotación fundamental y que yo les recomiendo que estas diapositivas ustedes guarden estos programas que quedan en youtube para que ustedes puedan tener a la mano esto porque aquí puede salir la gente muy perjudicada desde el punto de vista económico y es llegar a pensar que conozco a un vecino que duró 20 años separado de la esposa y que nunca liquidaron la sociedad conyugal y la vienen a liquidar ahora yo puedo hacer lo mismo que no estoy casado sino en unión de hecho no si no lo hace dentro del año siguiente a esa separación es decir a ese momento en el cual se rompe ese vínculo ya no lo van a poder hacer vamos a mirar algo que genera entre los abogados en el mundo jurídico una discusión que es válida para los efectos de ustedes como el ciudadano que está recibiendo una información simple y sencilla es que la misma corte suprema de justicia en sala civil es decir donde se ventilan todos estos asuntos familiares dijo que la acción de declaración de la unión marital de hecho es imprescriptible es decir que no importa el tiempo que haya transcurrido esa declaración de esa unión marital no prescribe pero la declaración judicial de la existencia de la sociedad patrimonial que se deriva de esa unión marital de hecho prescribe en un año como les decía yo a ustedes uno tiene que mirarlo de la siguiente manera porque parecería un absurdo que mientras la declaración de la unión marital no prescribe la de la sociedad patrimonial marital prescribe en un año mientras la gente siga viviendo junta como compañeros permanentes no hay un término que la ley le ordene que debe conseguir esa declaración pueden pasar cinco años diez años veinte años mientras esa pareja viva junta pero en el momento y esto es lo que tiene que quedar claro en el momento en que esas personas se separan ahí es donde dentro del año siguiente deben concurrir a un notario a un centro de conciliación o a un juez para que se reconozca se declare la existencia de la unión marital de hecho y por ende después de dos años el nacimiento de esa sociedad patrimonial marital que se derivó que nació producto de la unión de hecho hay otro punto que es importante porque habíamos estado hablando del código del código de la ley 54 de 1990 pero voy a hacer mención del artículo 213 del código civil cuyo rótulo o nombre es presunción de legitimidad y esto sobre todo mujeres para ustedes es fundamental hasta esta modificación de ese artículo 213 que lo modifica el artículo primero de la ley 1060 de 2006 y no se preocupen ustedes por aprenderse esta codificación lo que es importante es que ustedes aprendan el sentido el espíritu de esa norma hasta ese momento en cuanto a los hijos que se denominan legítimos si se decía que en el matrimonio el hijo el hijo nacido en el matrimonio se reputa se presume es decir se considera hijo del marido a partir de esa reforma también cobijó a las uniones maritales de hecho es decir a los compañeros permanentes lo cual significa que los hijos nacidos tanto en un matrimonio como en una unión de hecho ambos se consideran hijos de ese hombre se reputan hijos en esa pareja eso es una presunción de legitimidad otra cosa es que cuando se hace el registro civil los nacidos en matrimonio son matrimoniales y los nacidos fuera de matrimonio son extramatrimoniales pero la legitimidad es en relación al parentesco a la parentalidad porque existe esa unión entre papá y mamá casados o no casados la ley dice casados o no casados los hijos que nacen aquí son hijos de esa pareja eso quiere quiero que les quede a ustedes supremamente claro vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva algo que como abogada tengo que decir que lo veo lo escucho y veo sus consecuencias negativas a diario la gente considera que con una declaración extrajuicio o extraproceso es decir aquella que van y hacen en una notaría donde dicen nosotros somos una pareja que con esa sola declaración se prueba la existencia de la unión de hecho es necesario que ustedes sepan lo siguiente se prueba siempre y cuando no tengamos una discusión de carácter jurídico ojalá todos los matrimonios todas las parejas en unión ojalá y yo tengo el concepto de un profundo respeto por la gente que vive en una unión y para mí eso es un matrimonio porque tiene el concepto constitucional de organizar una familia ojalá las separaciones siempre fueran en los mejores términos pero nunca nos separamos en los mejores términos es difícil que se llegue a eso y ahí es donde se van a presentar las consecuencias negativas para ustedes y es que confían en que como hubo una declaración extra juicio es decir una declaración que 5 años 3 años 10 años atrás fueron y dieron en una notaría que con ella sola prueban la existencia de la unión de hecho cuando la gente se enfrasca en una discusión jurídica después de separarse en las uniones de hecho el consejo de estado que es el máximo órgano judicial para dirimir conflictos que se tienen en relación con temas del estado con el ciudadano en el año 2014 en una sentencia que aquí la tienen ustedes anotada es muy larga la nomenclatura pero ustedes tienen que saber y vuelvo y repito esta información que siempre tendrán acceso a ella porque está en youtube dijo que en cuanto se trate de un proceso judicial hay que probar la convivencia la unión monogámica es decir que era entre dos personas no entre un montón de gente es entre dos personas que había una comunidad de vida permanente estable y que no contrajeron matrimonio entre sí porque si contrajeron matrimonio entre sí pues entonces dejó de existir esa unión de hecho esto vuelvo y repito cuando haya una confrontación de carácter judicial en el diario vivir mientras todos estemos felices o podamos soportarnos unos a otros de una manera civilizada y educada no vamos a necesitar llegar a probar esto porque nos servirá la declaración extrajuicio para acceder al servicio de salud para acceder a un servicio de cualquier beneficio educativo para vivienda etcétera pero si tenemos que terminar en una discusión jurídica esa sola declaración extrajuicio no va a servir ahora finalmente el resto de información la tienen ustedes acá finalmente tengo que decirles que los hijos sean matrimoniales sean extramatrimoniales o sean adoptivos a la luz de la ley de la constitución tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que es o cual es el problema de el día a día de los ciudadanos en el diario vivir aquellos hijos que nacen de uniones extramaritales o que nacen en uniones de hecho esos niños para que lo que es su filiación natural se haga efectiva se hace bajo los siguientes parámetros o requisitos que los tienen ustedes anotados acá porque se firma el acta de nacimiento usualmente la tienen en las clínicas y hospitales porque hemos avanzado tanto que ni siquiera hay necesidad de ir a la notaría pero si hay que ir a la notaría se va a la notaría a hacer el registro es decir se firma el acta también se puede declarar esa paternidad y ojo que estamos hablando de paternidad y no de maternidad porque es que digamos que sería extraño la madre negando la paternidad pero si la paternidad es lo que más se niega en este país eso se puede hacer mediante una escritura pública o por ejemplo cuando la gente hace el testamento que digamos que es lo menos usual lo más usual es ir a la notaría presentarse para el registro o hacer la manifestación ante el juez cuando se presenta una demanda de paternidad o de filiación natural en términos generales toda esta información que les di es la que tiene que ver con ese vínculo natural retornando al artículo 42 de la constitución que dice que la familia nace a la luz jurídica bajo vínculos jurídicos perdonen la redundancia o bajo vínculos naturales habíamos hablado en otra sesión de los vínculos jurídicos hoy hablamos de los vínculos naturales les agradezco nuevamente y espero que haya sido de utilidad para ustedes la información que les di en otra sesión continuaremos hablando de otros temas que igualmente esperamos que sean de utilidad para todos ustedes gracias por atender esta información que se les está dando hasta pronto nos vemos Gracias por ver el video.